Bueno, muy buenos días a todas, a todos, a todes. Muy buenos días a provincia argentina, a Latinoamérica. Bueno, se dieron cuenta. No podíamos, si bien esta es una comunidad virtual, la hacemos, la producimos desde Mendoza y no podíamos no hacerle un homenaje a Marciano Cantero. Tuve el gusto, el honor de conocerlo, de compartir asados, recitales y desde joven lo iba a ver a la esquina de mi casa, tocaba y bueno, muchos, los más 40 nos hemos formado, nos hemos escuchado, hemos compartido temas. Así que se fue de gira, la gira real, la gira infinita y bueno, queríamos hacerle el homenaje a Marciano Cantero en este espacio que siempre le dedicamos a la innovación en la música con este tema que diría yo es casi un himno latinoamericano de lo que sufren todas nuestras comunidades latinoamericanas cuando están en procesos migratorios por problemas políticos, sociales, económicos. Así que allá va Marciano querido. Un fuerte abrazo de esta comunidad. Así que bueno, vuelvo. Hoy tenemos una gran clase. Antes quería recordarle, estamos redes, tenemos como, nos han dado la angustia como que el martes 13 no nos va a acompañar nadie. Entonces le volvemos a decir, che, martes 13, 18.30, 19.30, vamos a estar, ahí lo veo con el querido José Roberto Zappa, María Carmen Batallini, con Adriana García Nieto, contando desde el rol que nos toca, fracasos. Cuanto aprendimos, cuánto no, por qué, por qué fracasamos y desacralizando un poco el fracaso y también el éxito, ¿no? En los procesos innovadores, en los procesos de intento, de prototipado y de cambio, siempre uno fracasa y pretendemos por segundo año consecutivo ya instalar este espacio de martes 13. Se puede fallar modo justicia. Así que lo vemos, inviten. Miércoles que viene, volvemos horario 18 a 21. Seguimos esta semana, septiembre, semana del estudiante, va a ser la semana de la inteligencia artificial, la ciencia de datos. Y nada más y nada menos que arrancamos, arrancamos esta semana con un gran referente argentino. Tenemos hoy, y nos acompaña Gerardo Simari, que es licenciado en ciencia de la computación y magíster en ciencia de la computación y edad de la Universidad Nacional del Sur. P.I.D. en ciencia de la computación en la University of Maryland College Park de Estados Unidos. Hizo trabajo postdoctoral en Oxford University. Profesor de la Universidad Nacional del Sur. Ahí está como, en Bahía Blanca hay un núcleo, un centro, un polo, un ecosistema muy fuerte de científico y de investigación de inteligencia artificial y ciencia de datos. Gerardo es uno de esos referentes de impulsores y líderes de ese ecosistema. Es investigador del Coricet en el Instituto de Ciencia e Ingeniería de la Computación y dirige un grupo de investigación de ingeniería cognitiva y base de datos. Y ha participado, desde donde les vengo comentando, en numerosos proyectos de investigación básica y aplicada en Argentina, Estados Unidos, UK, Unión Europea. Y como les dije, es un gran referente científico, académico de la ciencia de datos y de la inteligencia artificial. Gerardo, un gusto tenerte. Buen día. Buen día, muchas gracias. Como dice, somos parte también de la comunidad del Dialab con el comandante Corbalán. Así que, bienvenido. La nave de innovación es tuya. Muchas gracias, Mario, por la presentación. Un gusto muy grande estar acá. Y bueno, muy emocionante también el homenaje que hicieron a Marciano. Bueno, buenos días a todos y a todas. Como dije, es un gusto estar acá en esta clase que me toca dar hoy de conceptos generales de inteligencia artificial. Bueno, acá está mi afilación. Yo vengo en representación de la Universidad Nacional del Sur, del CONICET. Acá, como dijo Mario, tenemos un grupo muy grande de gente que trabaja en estos temas. Así que, bueno, un honor que me hayan llamado a mí. Bien, les preparé una clase realmente completita. Pero creo que no hay forma de llegar. Por eso al final del todo hay abajo unas cosas fuera de programa. Que, peor caso, les quedarán las transparencias y quedan punteros y cosas para que sigan viendo. Pero bueno, vamos a ver en primera instancia algunos conceptos muy básicos. Como para ir construyendo. A mí siempre me gusta hablar de las dos ramas de la inteligencia artificial. Acá tenemos una cosa que, bueno, empezó con el Dialab con Juan Corbarán. De llamarlos menotistas versus bilardistas. Como para hacer un poco la broma futbolera. Después vamos a ver, vamos a meternos en la parte que yo considero ser la bilardista. Que es el aprendizaje automático. La forma más común que tiene hoy en día la IA que se ve en muchos lados. Que es el Machine Learning. Y bueno, ahí vamos a ver varias cosas. No hay forma tampoco de cubrir todo. Pero quiero que se vayan, aunque sea con los conceptos principales de cada una de estas cosas. Vamos a ver dos ejemplitos muy básicos de modelos. Y por último, algunas conclusiones personales mías. Y bueno, como les decía, fuera de programa. Si nos queda tiempo y si no, bueno, o en otra ocasión. O les quedará a ustedes para hacer una lectura personal. Dos temas muy importantes que son las principales amenazas que hay detrás de estos sistemas. Que son los ataques que se les suele hacer a estos sistemas de Machine Learning. Que se llama Machine Learning Adversarial. Y otro que es el sobreajuste. Que lleva a problemas de sesgo. O de sobresimplificación. O al revés, de sobrecomplejizar. Los modelos que llevan a problemas muy graves. Bien, empezando entonces. Vamos a ver un poquito, como les decía. Construir bien, bien desde las bases. Los sistemas inteligentes en general tienen que ver con el manejo adecuado de los datos, la información y el conocimiento. Es algo que muchas veces se usa incluso como si fueran sinónimos. Y realmente no lo son. Es como una escala de complejidad ascendente. Entonces vamos a hacer un tratamiento informal de estas cuestiones. Porque no podremos dar un curso entero de cada una de estas cosas que voy a hablar. Así que, si me permiten hacer un poco de simplificación. Vamos a empezar entonces con los datos. Los datos son los valores crudos. O sea, asignan lo que se dice a sujetos con respecto a propiedades. Que pueden ser cuantitativas o cualitativas. Entonces tenemos, como ejemplo, el sueldo mensual de una persona, Ana, es de 98.000 pesos. Y este dato lo podemos representar así, en algún lenguaje mediológico, o como si fuera una tabla. Sería una tabla sueldos, por ejemplo, una tabla puesta en Excel, una base de datos. Donde hay una columna nombre, donde tenés el valor Ana, y la columna año, donde tenés el valor 2022. Y en la celda de esa encrucijada quedaría el valor 98.000. Ese sería un dato. Simplemente un dato. Bueno, ¿qué es información entonces? Entonces, se dice que tenemos información cuando los datos se van transformando. En un contexto específico, o como resultado de algún tipo de análisis. Que puede ser muy complejo, o algo muy simple, como lo que lo voy a decir yo. Entonces, dado el contexto, este dato que tenemos ahí, de 98.000, es, en realidad, el que tiene la información más completa acerca de qué es esa tabla, qué estamos guardando. Dice algo como está acá, ¿no? Durante el año 2022, Ana recibió, todos los meses, en su cuenta del Banco Nacional Argentina, un depósito de 98.000 pesos argentinos, en concepto de retribución por su trabajo en Conicet. Ahí tenemos varias cosas que se le van pegando, ¿no? Al dato. Que yo les diga, sueldo. Símbolo pesos, 98.000. Primero, ni siquiera decía que era mensual. Bueno, sí, creo que decía mensual en un lado, pero acá no dice sueldo mensual en la tabla. Dice sueldo. Dice, bueno, ahora sabemos interpretar los sueldos mensuales, también los argentinos, se depositan en tal lado, la persona trabaja en tal institución, y ahí podemos ya interpretarlo en un contexto mucho más rico que decir simplemente esto que tenemos acá. Conocimiento. Entonces, ¿qué será conocimiento? Acá ya empezamos a usar las comillas, ¿no? Es la comprensión de un concepto. Porque en realidad hablamos ya, acá empezamos a entrar en la parte más de inteligencia, ¿no? Porque se habla de el conjunto de habilidades e información que obtiene un individuo o un grupo, una entidad, a través de la experiencia. Entonces, siguiendo con nuestro ejemplo, podemos decir cosas como esta, ¿no? La experiencia nos dice que, si investigamos más, que el sueldo de ANA está unos 2.000 pesos por encima de la línea de la pobreza, buscando en INDEC para el año. Esto lo hice hace, creo que un par de meses, este ejemplo, así que por ahí está un poco desactualizado. Pero también sabemos que el INDEC no calcula individualmente la línea de la pobreza, sino que lo hace para lo que se llaman hogares tipo. Y hay varios tipos de hogares, pero suelen ser entre 3 y 5 integrantes. Entonces, el dato, el que teníamos en la parte 1, el dato crudo, debe interpretarse en la situación particular de esta persona. Tendríamos que investigar si Ana es, por ejemplo, jefa de hogar, con 3 chicos a cargo, entonces estaría en una situación más vulnerable, porque está muy cerca de la línea de la pobreza. Si vive sola, por ejemplo, en su propio apartamento, entonces es otra la situación. Entonces, eso es lo que se llama conocimiento, lo que podemos empezar a percibir como conocimiento. Bien, entonces acá entran las dos ramas que les quería decir, porque justamente están caracterizadas por esas dos cosas. Esos dos extremos, la de datos y la de conocimiento. La IA, conducida por datos, acá les dejo después para que lo lean un poco mejor, un extracto de la Declaración de Barcelona para el Desarrollo y Uso Adecuado de la Inteligencia Artificial, desde ya varios años, desde 5 años, que dice que la IA conducida por datos, el Machine Learning, comienza de abajo hacia arriba, o sea, a partir de los datos de actividad humana, son procesados con cierto tipo de algoritmos, ahí aparecen los nombres, algoritmos, estadística, Machine Learning, Deep Learning, y lo que tratan de hacer es abstraer patrones, principalmente patrones, para emular ciertos tipos de comportamiento. Y requiere, en general, grandes capacidades de acceso a datos, y cómputo también, poder de cómputo, para alcanzar el desempeño. Del otro lado, ah, no, falta, bueno, entonces el resumen sería este, acá tenemos la parte, acá tenemos a Bilardo, bueno, para los que no son de Argentina, Bilardo y Menotti fueron dos técnicos, justamente los dos que salieron campeones del mundo, con la selección, que tenían estilos muy diferentes de juego, de, entonces uno decía, Bilardo básicamente, el análisis rápido sería, hay que hacer lo que haya que hacer para ganar, mientras que Menotti tenía el estilo más del juego bonito, de la belleza del juego, de hacer las cosas bien, y de ahí va a salir el resultado positivo, entonces, bueno, acá tenemos a Bilardo, yo lo asigno así al menos, asignados a estos conceptos. Mientras que ahora sí, del otro lado del ring, tenemos la guía conducida por conocimiento, bueno, ¿qué será esto? Trata de modelar el conocimiento humano, cosas parecidas a las que les daba yo de ejemplo, y comienza de arriba hacia abajo, o sea, de, por ejemplo, de reportes humanos, de entrevistas con humanos, de, con expertos, de qué conceptos, qué reglas usan para resolver ciertos problemas, o responder consultas, por ejemplo, en algún tipo de dominio, incluyen cosas como sentido común, y luego lo trata de formalizar y operacionalizar como componentes de software. Infatiza cosas como modelos conceptuales, ontologías, ahora vamos a ver en el gráfico, bases de conocimiento, estrategias de razonamiento, y cosas como intuición, o sea, son cosas que ya se dan cuenta, simplemente hablando de esos temas, son cosas bastante más abstractas, y utiliza principalmente tecnología de lo que se llama cómputo simbólico, por eso también se habla de IA simbólica, y la otra sería la subsimbólica, que es sofisticada, pero hoy ya es bastante estándar. Entonces, bueno, acá tendríamos a Menotti, donde tenemos la lógica, razonamiento automatizado, ontologías, ingeniería de conocimiento, representación de conocimiento, web semántica, son cosas que, web semántica, seguramente alguno lo habrá escuchado nombrar. Y, bueno, acá tenemos el chiste clásico, porque hay mucha demostración de teoremas, de fórmulas lógicas, esto es más lo que hago yo, entonces por eso, siempre me gusta hablar de los dos lados, de los dos lados de la inteligencia artificial. Bueno, entonces un poquito más, como para terminar de ver esto, un poco, antes siempre dejaba acá, pero ahora desarrollé un poquito más, esta presentación para mostrar un poquito mejor de qué se tratan las diferencias. Entonces, del lado del conocimiento, tenemos lógica computacional, reglas, ontologías, ontologías son teorías de lo que existe, sería como una base de datos, pero agregándole conocimiento, por encima, abstrayendo eso, tenemos cosas como planes, planificación automatizada, lo que hacía, por ejemplo, el GPS, lo que hace hoy en día el GPS, cuando digo, bueno, que yo ir de Mendoza a Bahía Blanca, eso en algún momento, estuvo desarrollado por gente de este lado. Programación simbólica, ese tipo de cosas. Del otro lado está el conexionismo, las redes neuronales, cosas que vamos a ver hoy, y que están más acostumbrados a ver, seguramente, este tipo de gráficos, deep learning, aprendizaje bayesiano, un montón de siglas, de este tipo, algoritmos en particular, y, a mi forma de verlo al menos, esto, es de alguna forma, un continuo, no es que es, o uno o el otro, sobre todo hoy en día, que se están combinando mucho, estas cosas, pero, lo que sucede, es que si uno trabaja, muy muy cercano a los datos, está, en general, con este tipo de técnicas, y si uno trabaja, más abstraído, que los datos, se usan, pero están un poco más lejos, porque se usaron, por ejemplo, para aprender un concepto, ahora tenemos un ejemplo, bien claro de eso, y después, vemos técnicas de razonamiento, bueno, ahí estamos, más del lado, de la IAD simbólica. Entonces, algunas características típicas, pero estas son generalidades, que para nada, estrictas, en general, se habla de que son más fáciles, de baguear, de explicar, y de controlar, pero menos adecuada, para grandes datos, útil para explicar, cosas, o la explicabilidad, por ejemplo, de pensamiento, si yo le digo, cómo hiciste para, razonar tal cosa, yo te puedo decir, y mira, evalué estas posibilidades, estas las descarté, por tal razón, y es en general, mejor, para problemas abstractos, mientras que del otro lado, cuando estamos muy cerca, de los datos, tenemos cosas, que son más robustas, ante el ruido, porque podemos usar técnicas, bien, digamos, estadísticas, para ese tipo de cosas, escala más fácilmente, porque las técnicas, están desarrolladas para eso, no requiere típicamente, mucho conocimiento del dominio, simplemente tener los datos, saber manipularlos, y listo, y mejor, para problemas de percepción, y ahí es donde está el ejemplo, que les voy a dar ahora. Esta es la mejor forma, que yo encontré hasta ahora, de explicar bien, en un solo gráfico, en una sola placa, las diferencias entre los dos, los dos extremos, ¿sí? Abajo, el todo explico más, para el que es más fácil, tenemos una imagen de un gatito, yo siempre uso los gatos, imágenes de gatos, o de perros, para explicar los conceptos, para que quede bien, bien simple de entender. Una imagen, una imagen digital, ¿sí? Que acá tenemos, dice que tenemos 64 entradas, ¿qué serían esas 64 entradas? Supongamos, tenemos una imagen muy chiquita, que tiene 8 por 8 píxeles, y esas son las entradas, ¿sí? Este píxel es blanco, este es amarillito, este es negro, y así, es una, lo que se llama una matriz, de píxeles, eso nosotros lo vemos como imagen, pero a los algoritmos les cuesta, digamos, interpretar eso como una imagen, de la misma forma que lo hacemos nosotros. Pero sería eso, básicamente, tener un sistema que toma la codificación, acá puede ser 64, puede ser 65.000, lo que sea, y se procesa, es una red neuronal en particular, y acá tenemos muchos signos de pregunta, porque esos pesos son ajustados, mediante algoritmos de entrenamiento, y acá al final sale, al final de todo este procesamiento, sale gato o no gato, ¿sí? Esto sería un ejemplo de un clasificador, de imágenes, para ver si hay un gato o no hay un gato. Mientras que arriba tenemos, fíjense, tenemos conceptos mucho más abstractos, tenemos, whisker quiere decir bigotes, en inglés, cola, puntero láser, corre, entonces acá tenemos, una regla que dice, básicamente, si tiene bigotes y cola, y cuando le muestra un puntero láser, lo corre, entonces estamos ante la presencia de un gato, ¿sí? Sería la misma forma, pero totalmente diferente, de clasificar una entrada, tenemos, tenemos que aprender, tenemos que darnos cuenta, a ver si este objeto tiene bigotes, tiene cola, bueno, hay algo ahí, pero, la parte del razonamiento, está en este tipo de reglas, ¿sí? Y después, cosas como esta, esta sería una regla ontológica, por ejemplo, este símbolo sería como de, de una disyunción, una O, gato, O, perro, entonces tenemos un, una mascota, ¿sí? Espero que se haya entendido, más o menos, si alguien tiene alguna pregunta, puede, puede interrumpirme, sin ningún problema, me olvidé decirlo antes. Tenías alguna, voy a ver, específica es, la pregunta, si en el recaptcha, es entrenamiento de visual, o entrenamiento de ya, cuando te ponen imágenes, digamos, que es claramente. Bueno, vamos a llegar a algo de eso, con el tema, cuando hablemos de evaluación de performance, el recaptcha, lo que está haciendo, es, intentando, obtener, lo que se llama el ground truth, en inglés, es un término que no, yo no lo encuentro, una, una, en castellano, una, una traducción bien, ground truth significa la, la realidad, la verdad. La confiabilidad sería, ¿no? Esto es confiable. Sería, no, sería como, si yo tengo una imagen de un gato, y no sé si, o sea, no, no sé porque yo no sé distinguir gatos o perros, porque no, no, pues suena un programa, necesito a alguien que me diga, che, esto es como si yo, no sé, voy a China, y te muestro, che, estos, estos fideos son, yo soy vegetariano, estos fideos son de vegetales o de pollo, y se lo tengo que mostrar a alguien que sepa, y la persona que habla el idioma, me va a dar, dice, a este de pollo, entonces ahí ya tengo la verdad, ya ahora lo puedo mapear, y va, este simbolito es, es pollo, es vegetal, lo mismo con los gatos. En el ejemplo este de acá abajo, donde está el gato, es de clasificación, y arriba es de clustering. No, no, los dos son clasificaciones. Los dos son de clasificación. Estoy buscando clasificar, si lo que tengo es una cosa. Si una cosa es o no, ok. Claro, tal cual. El recaptcha, lo que está haciendo, si se fijan, esto es difícil de saber, ¿no? Porque, como siempre digo, cuando son empresas, eso es muy difícil saber qué es lo que están haciendo, porque son cuestiones comerciales. Pero fíjense que muchas veces tiene que ver con imágenes de calles, de identificación de vehículos, si hay una senda peatonal, si hay un semáforo. Entonces, eso lo podemos interpretar como que nos están usando a nosotros para entrenar, para decir, ok, acá estaba la senda peatonal. Fíjate, bueno, es una realidad eso, porque si, alguno capaz que se equivoca, pero si se lo dan a mil personas y 990 dicen que hay una senda peatonal, está ahí la senda peatonal. Esto es un semáforo, esto es un, una señal de pare, una señal de, de velocidad. Le estamos dando a nosotros lo que se llaman los rótulos, verdaderos, de las imágenes que después pueden usar para entrenar sus, sus algoritmos. O sus autos autónomos, digamos. Claro, tal cual. Para software de autos autónomos. Usarán para lo que sea, pero en general, bueno, por ejemplo, los autos autónomos. Genial. Hasta ahí estamos bien. Bueno. Bien, otro concepto bien básico que se suele encontrar uno cuando habla de sistemas inteligentes es el concepto de cajas negras. Y la caja negra no es un concepto específico a la inteligencia artificial, sino que es, en las ingenierías en general se habla de esto cuando es una forma de ver, ¿no? Un sistema únicamente en función de sus entradas y sus salidas. No es que algo es una caja negra, sino que es una forma de verlo. Hay veces que decimos, bueno, es porque no tengo otra forma de hacerlo, pero en general es una forma que uno puede adoptar. Ahora le voy a dar un ejemplo. Entonces, se llama caja negra. Hoy en día, sobre todo en inglés, en Estados Unidos, no sé, se está como tratando de desacoplarnos del término caja negra. Se usa también caja opaca por cuestiones de lenguaje, pero se lo van a encontrar mucho con este nombre. Y básicamente tenemos la entrada, la caja, y la salida. Y no sabemos nada. O sea, es como que acá adentro hay algo, pero no tenemos acceso. Es como les decía, es una forma de ver. O sea, utilizar el concepto no significa que los contenidos no son accesibles. Por ejemplo, un auto, en general, visto por los usuarios como una caja negra. Porque las entradas, aprendemos a manejarlo, ¿no? Tenemos pedales, volantes, palanca de cambio, freno, las perillas de las luces. Todo lo que uno puede controlar son las entradas a esta caja. Y las salidas son lo que nos interesa hacer, ¿no? La velocidad de las ruedas, el ángulo del tren delantero para doblar, el estado de las luces, la limpieza para brisas, la música, todo lo que sea que yo estoy tratando de hacer con el auto serían las salidas. Pero, sin embargo, si yo tengo una persona, una mecánica, no es para nada una caja negra. O sea, para mí es una, entiendo muy poco de autos, pero lo tengo que ver de esta forma. Pero cuando se lo llevo al mecánico, para esa persona no es para nada una caja negra, pero me la puedo arreglar. Así que, en ese caso, para el mecánico, sería una caja blanca, que sea la contraparte, que nos da un acceso total, en caja blanca o caja clara, se les dice en clear en inglés, para opaca o clara, donde, ahí sí, podemos poner la lupita, podemos abrir y ver qué está pasando acá adentro. Entonces, lo mismo, o el mismo tipo de cosas que hay que tener cuidado es que tener acceso al funcionamiento de lo que llamamos caja o el sistema, no significa necesariamente que cualquier persona podría comprenderlo. Por ejemplo, con los autos, para una mecánica, es una caja blanca porque puede hacer todo, puede diagnosticar problemas, arreglar perfectos, mantenerlo, pero para un usuario común, como yo, por ejemplo, muchos seguramente de ustedes, es algo más bien intermedio, o sea, uno puede abrir el capó, darnos cuenta que le falta algún líquido, que se desconectó la batería, cosas muy básicas, o alguna manguera que se pinchó, pero no podemos tener acceso, por más que veamos el motor, en teoría, yo puedo agarrar las herramientas y desarmarlo, lo voy a terminar rompiendo porque no sé qué hacer. Pero en ese caso aparece el concepto de caja gris. Caja gris es bastante menos usado el concepto, pero existe y es el punto intermedio, el que entre la opacidad y acceso total. Entonces, bueno, hasta cierto punto, como les decía en el ejemplo del auto, creo que muchos de nosotros seguramente lo vemos como una caja gris, y otras mediante combinaciones de cajas negras y blancas, que hoy en día en investigación y desarrollo en inteligencia artificial, se está tratando de combinar estos dos tipos de lógica computacional, como vimos antes, con sistemas de machine learning para obtener lo mejor de los dos mundos. Y un ejemplo de esta combinación son los que hoy en día se llaman sistemas neurosimbólicos. Esto es como la cresta de la ola hoy en administración y desarrollo, pero bueno, no nos vamos a poner a ver eso, sino que simplemente lo quería nombrar para que vayan teniendo los conceptos. Bien, entonces, es ahí terminamos la primera parte de los conceptos básicos, y ahora entramos entonces un poco de lleno en la parte de machine learning como les prometí. Entonces, como les dije hoy, todos los sistemas inteligentes necesitan hacer algún tipo de procesamiento de datos, de manejo de datos. Entonces, para ver un poco, esto está a propósito así de grande y chiquito, digamos, que no se pueda leer, se llama el machine learning mind map. Seguramente si siguen este link va a haber una versión actualizada, pero bueno, la idea es que yo quiero mostrarles, lo voy a usar como este mapa, como guía en mucho de lo que resta de la clase de hoy, para que, un poco para mostrarles conceptos que yo quiero que aprendan como cosas básicas, y también para mostrarles el gran panorama que hay realmente, un poco hay que asustarse y ver realmente todo lo que hay, como para no pensar que bueno, estuve en la clase de Gerardo, ya me dio en dos horitas, ya entiendo inteligencia artificial, bueno, vamos a ver que hay un montón de cosas a ver para realmente entender todo, todo, pero ya con esto seguramente van a tener una comprensión muy buena como inicial. Tenemos, bueno, tipos de datos, cuando estamos hablando de procesamiento de datos, tenemos tipos de datos, exploración, imputación de, lo llaman features o características, selección, codificación, las formas de codificar las features, después vamos a ver un poco lo que son las features, limpieza, se habla también de limpieza, normalización, escalado, ingeniería, en particular, y muchas veces se usa el conocimiento humano para decir, bueno, vamos a dar una mano para que esto funcione mejor, y en particular la construcción de datasets en la que yo me quiero centrar en la clase de hoy. esto seguramente han sentido nombrar un poco de estas cuatro tipos de cosas que les voy a nombrar ahora, pero, bueno, como les decía, las herramientas se entrenan o parten a partir de conjuntos de datos, datasets, corporas, a veces aparece la palabra en latina en inglés, que alimentan las técnicas, las diferentes técnicas, de muchas formas diferentes, pero hay cosas que hacen siempre de la misma forma, entonces acá vamos a usar el ejemplo típico que yo les decía que me gusta usar, de aprender a reconocer gatos en fotos, tengo un montón de fotos, y quiero saber si hay un gato o no hay un gato en la foto, y en este caso vamos, nuestro dataset va a consistir de un gran conjunto de fotos, de fotos en general, con gatos y sin gatos, y la idea es aprender el concepto. Entonces, hay dos formas de hacer esto, muchas veces van a ver esta forma simplificada que está arriba, que divide en dos partes de entrenamiento y de testeo, típicamente lo que se hace es entrenar con la parte azul nada más, y la parte verde no se la mostramos, porque si no sería hacer trampa, sería como ir al, como estar estudiando para el examen del colegio y tener las preguntas disponibles que me van a tomar. Y la parte más robusta divide en tres partes, donde tenemos la parte azul, la parte naranjita, esta que se llama validación, que se usa para ajustar el modelo, para buscar el mejor modelo, por ejemplo, si fuera una red neuronal podríamos decir, vamos a ajustar los pesos de la mejor forma posible y una vez que digamos listo, ya tengo la mejor posible usando los azules y los naranjas, ahora sí viene la prueba real y te voy a mostrar los datos verdes donde ya no te dejo tocar más nada. Esos serían los tres tipos de conjuntos. Entonces, como les decía, los datos de entrenamiento son los ejemplos que el algoritmo usa para aprender y busca, o sea, aprender, cuando decimos aprender es en general Machine Learning, significa buscar el mejor ajuste para un conjunto de parámetros, como les decía recién, pesos en una red neuronal, si es un, estamos buscando una curva, bueno, el grado del polinomio que va a pasar por todos los datos, ese tipo de cosas. Entonces, para nuestro ejemplo, supongamos que tenemos 100.000 fotos, podemos elegir 80.000, típicamente ese es el tamaño de los datos de entrenamiento, un 80%, para entrenar. Entonces, los de validación, repitiendo un poco lo que les decía, se usan para ajustar los hiperparámetros y buscar el mejor modelo. Hiperparámetro, acá me parece un término importante, son los ajustes que se hacen a alto nivel, antes de comenzar el proceso de entrenamiento. O sea, en redes neuronales, por ejemplo, los parámetros son las cosas que se usan para aprender, serían los pesos. Hiperparámetro, sería lo que está por arriba de eso, sería el tipo de red, las capas que tengo, la arquitectura que se llama de la red, por ejemplo, las funciones que se usan en la activación, todo eso lo vamos a ver rápidamente al final de esto, pero vayan pensando esa diferencia, no es lo mismo el parámetro que el hiperparámetro. El hiperparámetro, de alguna manera, es algo que tiene que elegir el que está haciendo el modelado, mientras que el parámetro es lo que se ajusta automáticamente. Entonces, los datos de validación, serían los naranjitas del antes que vimos, son los que nos ayudan a evaluar qué tan acertadas fueron las elecciones de valores. ¿Estuvo bueno elegir este tipo de red con tal arquitectura, con tal función de activación? Bueno, tal vez no, entonces vuelvo y hago ajustes sobre los hiperparámetros y empiezo de nuevo. Ese sería el proceso de entrenamiento y validación. En este caso, típicamente es un 10% distintos a los 80.000 que tenía de las fotos, serían de validación. Mientras que los de prueba o test, los de prueba son, como les decía, acuérdense siempre del examen que les toman en el colegio, no te lo muestran hasta el día que te sentás y tomás el examen. Entonces, ahora sí, no dejo que nadie toque más nada, es una forma que el profesor en general no le va a dejar acceder a los libros, salvo en exámenes libro abierto, pero nos sentamos y rendimos. No se puede ajustar más nada. Y en este caso, las 10.000 faltantes, las que no he usado para nada hasta este momento, serían las de prueba. Bien, y esto está muy asociado a un cuarto concepto que es el de validación cruzada o como aparece acá, cross-validation, que también es un concepto muy importante, que la forma de ver esto es que lo que hicimos eso de dividir en tres, en entrenamiento, en validación y en prueba, puede verse como una ronda de un proceso más largo, que lo voy a hacer muchas veces. Y esto se usa para evitar sesgo, porque, ¿qué pasa si yo les dije, bueno, elegimos 80.000 fotos, pero ¿cuáles 80.000? Las primeras, aleatorias, las últimas, las que a mí me parece, las que, no sé, tienen más marrón que blanco, puede haber muchos criterios. En general, se conviene hacer algo aleatorio, pero aún, haciendo las cosas aleatoriamente, si lo voy a hacer una sola vez, puedo tener buena suerte o mala suerte, lo cual introduciría sesgos. ¿Qué pasa si yo justo usé, por ejemplo, dejé las, para la prueba, dejé las más fáciles, las que son más evidentemente gatos, en las fotos, justo. Entonces, la performance me va a dar artificialmente alta. Después, cuando salga al mundo real y empiece a mostrarle fotos de gatos de cualquiera, me va a andar peor de lo que yo pensaba. Entonces, para evitar este tipo de problemas, se pueden hacer muchas rondas de esto, haciendo diferentes particiones cada vez. O sea, primero elijo estas 80.000, hago todo el proceso, hago otras 80.000, y así. El resultado final es una combinación que suele ser el promedio de todas las rondas. Entonces, si nosotros hiciéramos 10 veces esto, eligiendo aleatoriamente, tendríamos lo que se llama una 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 validación cruzada de orden 10. Que acá creo que este dibujito lo explica muy bien. si vemos vamos mirándola por filas, esto, la primera iteración, fold, le dicen en inglés, o pliego, sería. si la primera es, bueno, acá le están mostrando con entrenamiento y validación. Entrenamiento y elijo de validación, y tengo performance. Y acá tengo otras, acá está haciendo sistemáticamente, pero podría ser de otra forma totalmente aleatoria también. Tengo, en este caso, cinco diferentes performance y la performance la voy a hacer un promedio de eso y eso es lo que voy a decir. Así me fue, así funciona el algoritmo. Un concepto muy importante ese para evitar sesgos. Ahí tenés, Gerard, algunas preguntas sobre esos ajustes, ¿son humanos o son a su vez a través de algoritmos? Pueden ser las dos cosas. O sea, uno cuando, como les decía, si hay formas sistemáticas, no quiero entrar en tanto detalle para no... Sí, sí, sí. Si no, yo me entusiasmo y hablo todo el día. Por ejemplo, lo que les decía, hay algoritmos donde uno dice, bueno, tengo estos tres hiperparámetros. Estos tres hiperparámetros pueden ir, son, por ejemplo, números entre cero y uno. Números reales, entre cero y uno. Entonces, uno tiene que decir, bueno, vamos a entrenarlo, por ejemplo, con los tres en uno. O los tres en cero. O los tres en cero cinco. Y, como ven, enseguida empieza a explotar eso, porque podría tener muchísimos valores diferentes y combinaciones de valores diferentes. Y lo que se suele hacer es hacer un barrido razonable de eso. Por ejemplo, decir, tengo tres parámetros que pueden variar entre cero y uno, tres hiperparámetros, entre cero y uno. Tengo, por ejemplo, tanto tiempo disponible para hacer esto, entonces lo que voy a hacer es evaluar valores, por ejemplo, incrementando a cero coma dos. Cero, cero coma dos, cero coma cuatro, cero coma seis, cero coma ocho, uno. Sí, ahí tengo cinco, seis valores, no los conté bien, pero, sumamos que son cinco. Pero tengo otro parámetro también. Y otro, un tercero, si a los tres hago lo mismo, tengo cinco por cinco por cinco, son 125 formas diferentes, o sea, serían algoritmos diferentes de una forma, porque el algoritmo, una vez que le pongo los hiperparámetros, como el que ha congelado, y bueno, es el tal tipo de algoritmo. Como ven, eso es complicado. Entonces, lo que se suele hacer es automatizar de una forma eso, pero, fíjense que yo dije de a cero coma dos, porque si no la computadora va a decir, bueno, tengo infinitos valores, entre cero y uno, puedo probar hasta que vos quieras. Entonces, es un proceso semi-artesanal, ese. Es uno de los puntos flojos que tienen estas metodologías, de que, a veces, la persona es importante que participa en esto porque puede traer conocimiento. Por ejemplo, en este tipo de problemas, tal parámetro, para la red valleciana, no sé qué, suele funcionar bien tal cosa. Y bueno, se usa eso como para acotar un poco el espacio de búsqueda ese que es enorme. Genial, buenísimo. Bueno, acá sí, eso también, básicamente, para mostrar un poco, abrir un poco la caja de Pandora y volver a cerrar rápido, pero las bases matemáticas, abuelo de pájaro, tienen, hay muchísimas cosas matemáticas que entran en estas cuestiones, ¿no? Cuando yo digo entrenar, estamos buscando minimizar una función de costo o de pérdida que se usa o maximizar un objetivo. Hay muchas cuestiones de estadísticas, optimización, cuando yo digo justamente de minimizar, estoy optimizando algún tipo de función. Regularización son técnicas que se usan para evitar el sobreajuste, que lo vamos a ver si llegamos. Cuestiones de probabilidad, distribuciones de probabilidad, teoría de la información para saber, esto va a aparecer en árboles de decisión en un ratito cuando se los muestre. Estimaciones de densidades que tienen que ver con probabilidad, también, álgebra lineal, vamos a ver un poquitito de álgebra lineal nada más como para que se den cuenta de qué hablo. Álgebra tiene desde las cosas más básicas como suma, resta, multiplicación a cuestiones de matrices, son estructuras matemáticas que se generalizan en algo que está muy en boga los tensores, formas de organizar básicamente números, tenemos derivadas, diferenciales, gradientes que se usan mucho para el proceso de búsqueda. Todo esto lo pongo en rojo así porque simplemente le quiero nombrar los términos para que vean dónde entran nada más, pero no tenemos tiempo de meternos en esto, pero sepan que debajo del capó los usuarios del auto está este tipo de cosas. Bien, siguiendo un poquito por la senda más fácil de acceder, los conceptos principales, bueno, acá vemos que también hay un montón de conceptos principales, tenemos motivación, ajustes, tipos, categorías, formas de abordar cosas, criterios de selección, análisis de performance, bueno, yo hice una selección de cuatro cosas como para que en esta clase podamos ver cuestiones básicas y bueno, el resto lo pueden ir viendo en la biografía. Predicción, típicamente en Machine Learning se usa mucho la palabra predicción, y a veces está un poco abusada el término de predicción, ahora vamos a ver un poco por qué, porque yo en realidad la foto del gato ya es un gato o no es un gato, no estoy prediciendo ningún tipo de futuro, siempre, a veces sí, si quiero saber si mañana va a llover estoy prediciendo, abusando el lenguaje natural, pero en Machine Learning se usa también para predecir, si yo le muestro una foto que nunca vio al algoritmo, el algoritmo va a predecir si es un gato o no es un gato, entonces bueno, en general, yo hablo de gatos, pero bueno, en general se habla de obtener un valor para una variable a predecir, y en general en este tipo de cosas no nos interesa la forma en la que los datos de entrada afectan la predicción, por ejemplo, acá hay varios ejemplos que voy a a usar también en la clase, el correo, un correo electrónico, un email, ese spam, eso cada vez que cada vez que nuestro cliente de correo Gmail, por ejemplo, me pone, decide poner un mail en la bandeja de entrada normal, o si ustedes tienen la sectorizada, la de sociales, promociones, o la de spam, está tomando una, está tratando de predecir si ese correo cómo lo clasificaríamos nosotros. Esa es la forma un poco de ver por qué se usa el término predicción, porque tratan de predecir qué haríamos nosotros, o qué haría alguien que sabe. Una transacción bancaria, esta es buenísima, es algo que está por todos lados, cada vez que uno pasa la tarjeta de crédito, de débito, o ahora con QR, cada vez que uno paga, así, queremos a una transferencia, tiene que haber un sistema de atrás tratando de atajar eso, de detenerlo, si es que es una transacción fraudulenta, tratando de predecir ese valor. O también, hoy en día, cuestiones que están muy en la boca de todos, un posteo a un Facebook, una noticia, un Twitter, corresponde a una noticia falsa, o a un intento de manipulación, ciberbullying, trolling, muchas cosas de las cuales se habla hoy en día, o es inocente, o es simplemente mi abuela posteando una foto de un gato, de su gato. Bien, esos serían ejemplos de predicciones. Inferencia, que también es un término muy usado, ahora sí nos interesa lo mismo, digamos, el valor para una variable de predecir, pero sí nos interesa la forma en la que los datos de entrada afectan la predicción. Por ejemplo, ¿a cuánto podría vender mi departamento si le instalo calefacción central? Estoy infiriendo, por ejemplo, ahora vale X, y no sé, tengo unos calefactores que no calientan muy bien, y estoy pensando en invertir, tomar una decisión, quiero saber cómo va a impactar eso en el valor del departamento para ponerlo a la venta, a ver si vale la pena o no. ¿Cuánto cobraría? Tal vez es una pregunta que se hacen ustedes, ¿cuánto cobraría si me especializo en IA? Capaz que puedo entrar en otro tipo de trabajos o de roles en donde trabajo yo ahora, y podría tener un plus. O una pregunta también muy común, ¿cuánto tendría que pagar de seguro si me compro un auto de cero kilómetros? Y ahí sí, tengo todas las variables, hay formas de hacer este tipo de inferencias, y ahí estoy diciendo lo que no tengo. Bien, ahí estamos hablando de motivación. Lo que voy a hacer ahora es pasar por todas estas cajitas, no tengo una tapa para cada una para no ser tan engorroso, pero cuando veamos que va cambiando esto, es que estoy pasando de cajita en cajita. Eso fue motivación. Ahora vamos a pasar a categorías. Está supervisado, no supervisado, y por refuerzos también. Seguramente han escuchado hablar de esto, entonces les digo un poquito de cada cosa. En supervisado, los datos de entrada vienen etiquetados, acá estamos con lo que decíamos hoy, Mario, del ground truth, de cuáles son los correctos o no, del recaptcha. Vienen etiquetados con la, coloquialmente, digamos, la aposta. Es lo que es. Esto es lo que es. Y se llama supervisado porque simula que un tutor, una persona, una persona docente, provee los resultados correctos. No estamos tratando de ver cómo nos podemos manejar. Y la meta es aprender un modelo que produce salidas a partir de entradas. Entonces, por ejemplo, fotos de gatos, como decíamos hoy, transacciones fraudulentas, posteos maliciosos, y muchísimos otros tipos. El no supervisado, que hoy Mario nombró la palabra clustering, suele ser el ejemplo típico de no supervisado, los datos de entrada no vienen asociados con resultados. Es lo que es, acá tenés, fíjate lo que puedes hacer, y los algoritmos tienen que encontrar por sí solo la estructura que hay subyacente en esos datos. Entonces, acá puede haber más metas, más de una meta. Puede ser encontrar esa estructura, o como paso intermedio también a veces como que vamos a ver brevemente, aprendizaje de features o representacional. Entonces, acá, pictóricamente, tenemos supervisado, tenemos, bueno, la persona le dice, la máquina dice, banana, manzana, no, manzana, sí, es decir, no es que es un proceso interactivo de esta forma, pero, esta es una forma para ir cómica de mostrarlo, pero, sería, básicamente, que cada una de estas venga con, que diga, esto es manzana, 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 y bueno, alguna banana también, y así. Mientras que el no supervisado, fíjate, la persona no está más, y, acá el robotito tiene, se da cuenta que son diferentes, dice, estas cosas son diferentes, y estas son otras, entonces, lo dibuja y dice, y ahí termina y dice, está bien, fíjense que lo que hizo fue circular las bananas con un color, y las manzanas con otro, eso es lo que hizo, fue un aprendizaje no supervisado. Por refuerzo, y acá vamos a hacer un cortecito con un videíto rápido, acá en este caso, el software, o el sistema inteligente, interactúa con un entorno dinámico, algo que está cambiante, en el que se debe desempeñar para alcanzar diferentes objetivos, y esto recibe retroalimentación, en forma de recompensas, o también se pueden ver como castigos, a medida que va navegando este espacio, por ejemplo, los vehículos autónomos, los jugadores de ajedrez, de gol, los sistemas antivirus, cada vez que nosotros le decimos, no sé, me mandan un archivo adjunto en un mail, y me lo agarra el antivirus, me lo deja abrir, y yo le digo, no, no, estaba bien, eso fue como un castigo, porque le dije, le erraste, o si justamente me metí en un sitio dudoso, y me bajó un ejecutable, y me lo protegió, y yo no hago nada, bueno, sería una forma como, bueno, esa fe, te fue bien, pero bueno, pero un ejemplo típico que es este, el de la gente con el entorno, la gente puede ser el perro, que cuando le trae el palo, por ejemplo, le puede dar una galletita, y va aprendiendo de que lo que quiere el humano es eso, bueno, acá está el video, ahí están viendo la pantalla, ¿verdad? ¿Siguen viendo? Sí, se ve perfecto. Perfecto, bien, acá, esto es un proyecto de Google, de DeepMind, que está jugando, acá, lo que dice acá es, está jugando un jueguito muy antiguo, seguramente los más grandes, no acordamos bien de estos juegos, pero lo importante, como dice acá en la pantalla, es que el software solamente le están dando la entrada de la pantalla, o sea, los píxeles que está viendo la pantalla, ¿sí? Y le dijeron, bueno, lo que tenés que hacer es maximizar el puntaje que recibís, porque el objetivo del juego es maximizar el puntaje, no hay ningún tipo de conocimiento de dominio, o sea, no saben ni lo que hacen los controles, fíjense, el juego es, seguramente lo conocen, seguramente, bueno, empieza con 10 minutos de entrenamiento, este juego seguramente lo conocen, la idea es ir rompiendo sin que se caiga la pelotita, uno tiene una ruedita o una flechita que controla en la barrita de abajo, y acá tienen arriba el número, cada vez que rompo un ladrillito, me da puntos. después de 120 minutos de entrenamiento, ya juega como experto, se dio cuenta, no se le cae nunca, se dio cuenta de lo que tiene que hacer para maximizar ese número, fíjense, no se le cae nunca, está un poco acelerado tal vez también el juego, pero, y ahora, va a pasar algo interesante, que es, dice, después de 240 minutos, otra cantidad, es cuando sucede la magia, dice acá, entre comillas, que se da cuenta de que lo más efectivo es, se puede excavar un túnel y dejar que la pelotita rebote por arriba sin tener el riesgo de que se te caiga, porque la máquina sabe, digamos, que en su codificación sabe que hay un riesgo cada vez que le llega a la pelota que se le caiga, ¿sí? Eso es aprendizaje por refuerzo. Un ejemplo, un ejemplo clarísimo, creo, de aprendizaje por refuerzo, imagínense que lo podemos llevar a un auto que no choque, mucho más complejo que esto, pero sería el mismo tipo de esquema. Bien, les prometí como extra, que está fuera del programa este de acá, el aprendizaje representacional que apunta a aprender aspectos de alto nivel o los features, como se dicen, a partir de datos de entrada. Y muchas veces se usa esto como preprocesamiento de datos para mejorar algún tipo de proceso. que en este caso también puede ser supervisado o no. Y un ejemplo bastante conocido de esto para los que hayan estudiado estadística es el análisis de componentes principales. Está aprendiendo uno, cuando termina de hacer ese tipo de análisis, aprendió algo sobre los datos, de que se relacionan, estas variables se relacionan de tal forma, con tal poder, tales tipos de correlaciones, ese tipo de cosas son las features. Lo que se suele hacer, por ejemplo, acá es, bueno, tengo de nuevo imágenes, acá puedo tener, por ejemplo, una red convolucional con tales tipos de tapas, de pooling, reloot, son cuestiones de redes neuronales, y esta sería la parte de feature learning. Y acá decimos, bueno, tal vez esta parte lo que estaba tratando de hacer era enfocarse en una parte de la carrocería del auto para decir, bueno, a ver, ¿tiene tal característica o no? ¿Tiene, por ejemplo, líneas curvas? ¿O tiene luces de este estilo? ¿Tiene cuatro ruedas? Eso serían, cada una de esas serían features o características. Entonces, mi tarea es clasificar entre todos estos tipos de vehículos, ¿no? Tenemos autos, camiones, furgones, etcétera, etcétera, hasta llegar a esta bicicleta, moto. Imagínense que saber si tiene más de una, si tiene dos o cuatro ruedas, es importantísimo. Eso sería un feature. Y eso sería como un paso intermedio y la actividad se llama aprendizaje representacional. Bien, otro extra que muchas veces no se lo considera propiamente dentro de Machine Learning, fue como un desarrollo medio en paralelo, pero está muy relacionado a las métodos, a las mismas metas, se llama evolutivo, que lo que hace es aplicar algoritmos inspirados en la genética, en la evolución biológica, en la dinámica de las poblaciones. Se evalúan individuos, individuos pueden ser muchas cosas, en cuanto a su desempeño, y solo permanecen los que sean los más aptos. Los individuos pueden ser algoritmos, como yo les dije hoy, una forma de escanear de barrer el espacio de hiperparámetros, puede ser mediante uno de estos tipos de algoritmos, donde uno va dejando proliferar a los más adecuados, y a los que les va mal se vayan muriendo. Entonces, se incorporan estos conceptos de mutación y cruce, o sea, mutación es una forma de explorar, porque, bueno, vengo bien, pero a ver qué pasaría si le cambio este parámetro para ver capaz que entro en una parte del espacio donde me va aún mejor. Y cruce, sería, tengo estos dos, puedo encontrar una forma de, estos dos que le va bien, puedo encontrar una forma de que, digamos, entre comillas, tengan un hijo y tengan una cría que les vaya aún mejor. Entonces, se habla de que al cabo de varias generaciones, de varias iteraciones, de este tipo de cosas, se alcance un resultado que satisface los criterios buscados. Puede ser, por ejemplo, clasificar bien fotos de gatos o cualquier otra cosa, o spam, o tweets. Bien, ahora sí entramos en la parte de tipos, donde vamos a ver regresión, clasificación y clustering un poquito más en detalle. En regresión, lo que estamos intentando hacer es estimar relaciones entre variables independientes y una o más a veces dependientes. La aplicación típica es cuando se trata de predecir o inferir el valor de una variable numérica, como les decía hoy, el departamento o el sueldo. Y una imagen clásica de esto es una regresión lineal, es como lo más trivial que hay. Yo tengo un montón de puntos y si los vemos nada más que los puntos sin la línea, nos podemos imaginar uno ya como humano lo ve, como que hay una relación bastante lineal directa entre la variable independiente que sería KLGX y la variable dependiente. Esto es algo que es muy común, lo pueden hacer en Excel muchas herramientas que hacen este tipo de cosas y no es que sea una técnica de Machine Learning específicamente pero bueno, es la base de todo. También hay regresiones no lineales, hay veces que pasan este tipo de cosas donde la variable dependiendo de cómo va aumentando su valor tiene este tipo de comportamiento donde ya si yo trazara una recta podría trazar siempre para cualquier conjunto de puntos puedo trazar una recta que sea la mejor para la función de objetivo pero si nosotros nos miramos de nuevo imaginándonos sin tener la curva nos damos cuenta de que no es lineal esto, de que si estamos viendo este tipo de relación nos iría mejor con una curva como esta que parece ser un polinomio de grado 3. Ahora acá donde vamos a ver después entra el concepto de sobreajuste también porque también podría agarrar y decir pero fíjate que si yo agarro esto y voy y vuelvo de una forma mucho más precisa puedo pasarle más cerca a los puntos también pero bueno sería una forma de prácticamente decir cuáles son los puntos listo paso de la mejor forma posible por cada uno y eso no va a generalizar bien se lo vamos a volver a ver con ejemplos y todo después clasificación esto es un concepto también súper básico donde la idea es dividir los datos de entrada en dos o más clases típicamente cuando se habla de clasificación se asume que son dos clases nada más o incluso de una sola clase que son las formas más simples y se habla de multiclase cuando son más de dos que la idea es producir un modelo que sea capaz de asignarle clases a datos nuevos por ejemplo gato o no gato sería un problema de clasificación pero también podría hacerlo multiclase y decir bueno quiero varios tipos de mascotas quiero poder tener gatos perros pájaros hamsters lo que sea cada una de esas sería una clase y muchos problemas uno cuando se lo dice así esta definición así parece una cosa medio abstracta pero muchísimos problemas lo que fuimos viendo con ejemplos pueden ser vistos como problemas de clasificación por ejemplo spam el fraude de la tarjeta las redes sociales cada uno de esos es tengo una entrada y quiero ver si corresponde a este concepto si es spam si es un posteo malicioso ese tipo de cosas en general es un problema que se hace de forma supervisada porque tenemos que aprender este tipo de cosas fíjense que este otro no era supervisado porque no tiene simplemente estoy tratando de obtener una función que pase por los puntos bien entonces estas son imágenes clásicas de acá un problema trivial de clasificación donde tiran una línea directamente puedo decir listo de acá para arriba tenemos la clase A de los puntos azules y la clase B de los triangulitos verdes está de acá para abajo y acá estaría el por qué supervisado porque los puntos están pintados de azul y los puntos están pintados de verde si yo de repente pusiera un punto nuevo que no sé qué es por ejemplo agarro y pongo un punto acá medio cerca de la línea va a quedar un punto negro por ejemplo y el algoritmo va a decir que como cayó de arriba para arriba de la línea va a decir clase A y ese punto tal vez esté bien o tal vez esté mal Gerard una pregunta sé que falta clustering con cualquiera de estos tres modelos es distinto tener Big Data o sea mayor cantidad de datos que menor cantidad de datos y si tenés menor cantidad de datos usas técnicas distintas y sí típicamente en general se habla como decíamos al principio cuando hablaba de las características que tiene la IA subsimbólica es que en general le conviene tener grandes cantidades de datos para poder hacer por ejemplo eso que les decía si yo quiero hacer validación cruzada por ejemplo y tengo nada más que 10 10 imágenes bueno no voy a poder interpretar no voy a poder hacer mucho porque me tengo que guardar una o dos para validación una o dos para para testeo y ahí ya me quedé con bueno las 6 de de entrenamiento y es como bueno iría mucho mejor con más más datos después cada cada algoritmo tendrá también su forma de de ser adecuado o no para para si son cantidades masivas de datos tal vez hay algoritmos que manejan mejor porque simplifican algunos pasos por ejemplo como todo tipo de algoritmo y otros que andan bien hasta cierto punto pero si depende mucho del algoritmo en particular lo que les iba a decir entonces esto lo de la derecha es más o menos lo mismo que lo de la izquierda pero bueno justamente como decía Mario con mucha más cantidad de datos fíjense cada punto es un dato y acá ya tenemos que en este caso el clasificador no es tan trivial no está diciendo listo una recta de acá para arriba de acá para abajo sino que se dio cuenta de que la forma en la que están organizados estos datos de entrada se pueden ajustar con este tipo de función que bueno parece ser no dice lo que es pero parece ser una función sigmoidal es un tipo de función matemática donde fíjense acá en la izquierda dividió perfectamente porque bueno era muy fácil pero acá si hacen si hacen zoom a ver si me sale esto la teoría aprendí que tengo una herramienta de lupita si hacemos zoom nos damos cuenta que en algunos le erró en la frontera tenemos rojos del lado del lado azul están muy cerca tenemos varios hay uno también muy pegado a los azules acá tenemos un azul que está justo en la frontera parece haber leído salvo acá abajo y en azul le fue muy bien clasificando a los azules casi nunca va a decir rojo por azul pero sí azul por rojo así que bien como salgo de la lupita y clustering ahora como veíamos con el robotito la idea es dividir los datos de entrada en grupos y generalmente no se conocen los grupos de antemano porque si no sería un problema más de clasificación pero en algunos casos si el algoritmo te pide la cantidad o sea mira tengo todos estos datos que me estás dando son dos son cuatro son diez más o menos orientadas y eso muchas veces también es como un hiperparámetro que hay que ajustar porque si nosotros tampoco sabemos cuántos son por ejemplo no sé ahora queremos ser un poco más finos y estar con los gatos pero no solamente decir gatos sino de qué razas son los gatos y capaz que a mí me dan acá tres mil fotos de gatos capaz que yo no sé cuántas razas hay a priori entonces me voy ajustando hasta que me voy dando cuenta de que el desempeño le está yendo bien y típicamente como les decía es un problema no supervisado como veíamos en el en el chiste del robot bien acá tenemos un ejemplo también clarito de muy parecido al anterior en el sentido de que acá no estamos clasificando sino estamos dividiendo nada más y decimos bueno dividimos de la mejor forma posible los puntos entonces bueno acá tenés esto los el color en este caso ya no viene con el dato esto venía en todos los puntos negros pero bueno lo que hemos dado cuenta de que acá hay grandes partes en estos segmentos donde no hay ningún punto entonces bueno los podemos dividir de esta forma acá tenemos uno que se llama un acrimo K-Means que recién lo teníamos si se fijan está animado hace como una animación y busca la mejor forma porque también estamos acá estamos complicados también porque fíjense que se solapan bastante las nubes recuerden de nuevo que no están los colores los pone el algoritmo así que nosotros no es que tenemos azul rojo verde y negro sino que tenemos puntos nada más y el algoritmo está buscando la forma de pintarlos siguiendo algún criterio en particular que dependerá del algoritmo y acá parecería ser como que esta bola así esta esfera como que se está pasando un poco de largo con el rojo pero bueno por otro lado acá se dividió muy bien el verde también y de una forma para comparar porque muchas veces es medio confuso que es clasificación y que es claste bueno repasando clasificación tenemos grupos clases que ya están predeterminadas por el problema tanto en definición como en cantidad y es algo que suele ser supervisado entonces clasificación por ejemplo acá tendríamos no tenemos los rótulos pero podemos pensar en no sé son todos animales de granja y los quiero clasificar en por ejemplo patos cabras parece ser gallos ovejas conejos y pavo un pavo parece ser y un pavo entonces cada uno de estos individuos tengo tres patos tengo dos gallos cuatro conejos cada uno de esos individuos el problema lo tomó y lo puso en la clase correcta en este caso estoy mostrando una clasificación perfecta si tuviera una clasificación que por ejemplo se confunde a veces los pavos con los 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 gallos tal vez uno de estos gallos lo hubiera puesto acá y eso sería un error que después vamos a ver en un ratito los los las formas de computar los errores que cometen y cómo cómo tener métricas bueno eso sería clasificación clustering por el otro lado tenemos grupos o clusters definidos por el algoritmo acuérdense que el color lo ponía el algoritmo en definición y muchas veces también en cantidad aunque por ejemplo el k de k-means es un parámetro y yo tengo que arrancar entonces acá es un caso interesante para que se den cuenta si yo hubiera puesto dos acá seguramente me dividía no sé así de acá para arriba o de acá para abajo o así y si le ponía tres iba a hacer algo que no iba a estar bien iba a estar bastante nos íbamos a dar cuenta que arbitrariamente iba a dividir alguno y el cuatro parece ser el mejor ya si pongo cinco qué pasaría estaría como empezaría a subdividir de más que tal vez en este caso no sería tan 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 raro porque tal vez podría tomar no sé los puntos estos que parecen estar medio solapados como otra otro cluster nuevo bien entonces nuestro ejemplo cluster sería por ejemplo bueno dos dos clusters acá parece es parecido al dibujo del robot de antes lo que parece haber hecho acá es dividir aves de mamíferos por ejemplo bien ahora sí les venía prometiendo las las los análisis de desempeño esto se puede complicar muchísimo yo le voy a mostrar de nuevo las 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 puntas para que sepan de qué se trata y la primera es el concepto de matriz de confusión eso es un término también que ha estudiado algo de estadística seguramente lo vio y supongamos para tener un ejemplo que ya ahora está un poco pasado de moda pero bueno lo venía usando para este tipo de cosas de clasificador binario para detectar covid a partir de pongamos una muestra de sangre un hisopado lo que sea y ya está entrenado o puede ser incluso también estas aplicaciones que decían que uno tosiendo en el en el celular escuchando la tos podía decir si tenía covid o no tenía covid no sé si funcionaron esas aplicaciones o no pero en las noticias hubo dos o tres durante la pandemia y bueno a ver que vamos a ver ¿funciona? básicamente es una de las preguntas más importantes una vez que hacemos todo esto ¿funciona? ¿cómo puedo qué puedo hacer para evaluar si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien? bueno entonces ante una prueba a una persona supongamos que le tomamos un hisopado o le hacemos toser en el micrófono o lo que sea hay cuatro cosas que pueden pasar bien sencillo en este caso porque tenemos un clasificador binario que es covid o no covid entonces pueden pasar cuatro cosas verdadero positivo pasa cuando la prueba es positiva o sea la aplicación por ejemplo dice sí tiene covid y el paciente efectivamente tiene covid falso positivo es cuando la prueba dice que sí pero el paciente estaba sano sano de covid al menos verdadero negativo es lo opuesto al verdadero positivo es la prueba negativa y el paciente no tiene los dos dicen que no y el falso negativo es uno en este caso uno de los más peligrosos porque la prueba dice que no pero el paciente en realidad sí tenía la enfermedad esto es algo son cuatro cosas posibles que pueden pasar lo interesante es que a partir de eso las matrices de confusión fíjense que está acá la materia de función de confusión la condición verdadera y la condición predicha entonces acá tenemos el horario positivo el horario negativo los falsos positivos que son errores de tipo 1 que se llaman en estadística o falsos negativos que son errores de tipo 2 ¿qué es todo esto que está alrededor? bueno como les decía acá en amarillo está la matriz de confusión acá aparecen bueno cada una de estas celdas tiene diferentes métricas yo les voy a mostrar dos que son las dos y una que se deriva que son las más conocidas y la primera es precisión que se computa de esta forma todo se computa a partir de la matriz de confusión eso es lo bueno y la otra es recol o no me acuerdo cómo se llama el término en castellano pero es una forma ahora vamos a ver con el concepto se van a dar y a partir de estas dos porque de alguna forma son ahora vamos a ver con el ejemplo son un poco contrapuestas hay una métrica que las combina que se llama F1 score que es simplemente una cuenta que se llama media armónica que es 2 por el producto dividido la suma simplemente uno hace la cuenta y me da un valor siempre entre 0 y 1 todos estos valores que me permiten decir por ejemplo mi algoritmo es mejor que el tuyo o esta variante de algoritmo anduvo mejor que esta otra y por lo tanto mejoré y voy a seguir intentando mejorar bien entonces vamos a ver ahí está exhaustividad tenía acá el machete precisión y exhaustividad esto es un ejemplo que aparece en la página de wikipedia que es muy buena a mi me parece excelente como para para mostrar lo que para graficar las cosas tenemos los verdaderos positivos los falsos positivos los falsos negativos y los verdaderos negativos y en el círculo este porque está el círculo son los que uno tiene positivo son los que elegimos o sea con los que el espacio de gente por ejemplo que fue y le hicimos la prueba de COVID entonces ¿cómo se define precisión? se define con esta forma la media luna los verdaderos positivos divido la suma de las dos cosas o sea ¿qué está haciendo? precisión se está enfocando muchísimo en cómo te fue cuando hiciste una predicción o sea cuando hablaste cuando hablaste cómo te fue y me fue así la tasa se computa así muy simple es esta es esta proporción si los falsos positivos son muy chiquitos bueno esto domina y esto será cercano a uno igual cien por cien está yendo muy bien ahora si me la pasea diciendo positivo 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 esta parte se va a inflar y el número va a ser más chiquito ¿sí? ahora ¿por qué tenemos otra 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 métrica también muy importante que no hay que ignorar que es la exhaustividad eso sería ¿cuántos de los que dijiste positivos eran eran relevantes? o sea ¿cuántos positivos capturaste básicamente con tu selección? entonces tenemos los falsos negativos acá más esto y en el numerador tenemos lo mismo que antes entonces esto sería si yo tengo muchísimos falsos negativos se me va hacia abajo entonces la exhaustividad está muy conducida por los falsos negativos entonces ¿por qué digo que son de alguna manera contrapuestas? porque hay una forma muy fácil de hacer que alguna de estas dos métricas sea casi uno casi cien ¿sí? para precisión recuérdense está muy enfocada en el círculo este interno o sea de cuando yo hice predicciones entonces ¿qué puedo hacer para maximizar eso? bueno me voy a cuidar muchísimo muchísimo de los falsos positivos ¿y cómo puedo hacer eso? siendo súper cauteloso a menos que no sé la persona venga tosiendo con fiebre con todas las condiciones posibles de COVID no voy a decir que tiene COVID voy a decir no sé no digo nada hago el falso negativo le digo negativo fíjense que el falso negativo no importa en esta cuenta entonces le digo que no prefiero decir que no antes de decir que sí equivocarme eso sería una forma casi segura de llevar la precisión al máximo ahora ¿qué pasaría en ese caso? la exhaustividad se me va para abajo porque no estoy encontrando los verdaderos positivos me estoy cuidando tanto que los falsos negativos me van a empezar a pesar muchísimo ok entonces puedo inflar precisión a costas del recall ¿puedo hacer lo contrario? ¿puedo inflar recall a costas de la precisión? sí y esta es más fácil todavía mucho más fácil es una cosa tan directa que es cómico si yo le digo a todo el mundo que se me presenta que tiene COVID directamente sin hacerle la prueba voy a tener exhaustividad 100% ¿por qué? porque todos los que tienen COVID yo les dije que tenían COVID simplemente entonces no les importan los falsos positivos a esta cuenta fíjense la medida de una roja no importa pero ¿qué va a pasar? se me va si a todo el mundo le dije que tenía COVID esto se va a inflar muchísimo como les decía y se va a ir para abajo entonces puedo inflar exhaustividad aún más fácil llegar al 100 seguro a costas de precisión y es por eso que uno si alguna vez alguien les dice tengo un algoritmo con precisión 98% ¿cuál va a ser la pregunta inmediata de ustedes? alguien que se anime a ver quien quiere levanta la mano habilitamos tengo un algoritmo con precisión 98% o 99% lo que sea ahí dice Roxana exhaustividad eso decime la exhaustividad no me no te quieres Juan Manuel te dice qué tan abarcativa es eso tal cual bueno es una forma de decir decime la exhaustividad también y por eso también para no andar dando dos números se usa esta combinación que es es una forma de simplificar o sea lo mejor es tener los dos números pero si tenemos el F1 no no me va a permitir por ejemplo si me están tratando de engañar y me dicen tengo 98% de precisión y tengo 30% de exhaustividad si yo hago esta cuenta acá ahora no en la cabeza no me va a salir pero supongamos que me da 60 ya está se me fue para abajo bastante si yo solo puedo hablar de F1 ya no voy a tener un número tan impresionante entonces aparte de esto hay otras hay tasas de ahí está la accuracy en inglés hay unos términos que son difíciles de 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 traducir pero hay mucha especificidad por ejemplo tasas de 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 verdaderos negativos tasas de falsos positivos hay muchísimas cosas todas se derivan de esto lo importante es que sepan cómo cómo categorizar los los resultados y por último un concepto un poco más más raro pues un poco más como abstracto son las curvas rock que tienen este nombre medio raro porque vienen de procesamiento de señales de otras disciplinas de que buscan evaluar el desempeño de lo que se llama la habilidad de diagnóstico y es una curva que se traza a partir de la gráfica de lo que nombraba recién las tasas de verdaderos positivos con la tasa de falsos positivos y permite ver esto que les decía del umbral de discriminación o sea por ejemplo si yo tengo no sé un PCR para decir algo de COVID el PCR no sé bien no soy biólogo no sé bien cómo funciona pero es como que amplifica la presencia del virus una señal que encuentra en la en la en la muestra que tomó y eso le da un número y ese número por ejemplo no sé te da 038 y cómo sabemos a partir de cuándo decir por ejemplo 0,40 a partir de eso digo que tiene COVID y si no digo que no entonces esta técnica busca justamente ajustar eso entonces vamos a ver algo más fácil que diga un clasificador que te da un correo electrónico yo se lo muestro y me dice si es spam o no con una confianza entre 0 y 1 hay algoritmos que hacen eso te doy una confianza decidí vos después qué hacer o sea yo no te voy a decir sí o no te voy a decir una confianza entonces si me dice no sé 0,95 probablemente sea pero si me dice 0,70 capaz que sí capaz que no o sea lo natural sería decir bueno a partir de 0,5 pero puede estar cejado para un lado la curva o no entonces tenemos que ajustar el umbral de decisión a partir de qué valor vamos a decir si es o no spam y las curvas tienen esta forma los picos son formas muy raras los extremos esto en general no va a pasar esto tampoco pero en general vamos a tener un caso como este donde tomamos vamos haciendo esta curva a partir de diferentes en general no es así continuo porque tenemos que ir tomando muestras van a pasar puntos conectados y nos vamos a decidir a partir de qué valor y en general el valor es es el que se puede computar a partir de la curva que que maximiza esto y otra otra métrica que se suele usar es el área bajo la curva área under the curve 75% es otra métrica que se usa para ver qué tan bien andar el clasificador hasta ahí llegamos con con evaluación de desempeño como les decía es algo que se podría dar clases y clases enteras acerca de solamente ese tema pero creo que con eso ya tienen las herramientas iniciales como para para saber de qué se trata bien ahora como para ir terminando vamos a llegar bien creo al fuera de programa les quiero mostrar algunos algunos modelos como para que se vayan con algo concreto tenemos muchos tipos de modelos de regresión de clustering no hablamos de esto pero de reducción de la dimensionalidad pasa muchas veces cuando tenemos un clasificador por ejemplo que va a mirar tengo datos que tienen no sé una tabla con 100 columnas y bueno las necesito todas a las 100 como para hacer un clasificador que ande bien o tal vez me puedo arreglar con 5 y a veces pasan ese tipo de cosas entonces yo puedo reducir lo que se llama la dimensionalidad del problema identificando cuáles son esas 5 columnas que me van a ayudar bien eso tiene un gran impacto en los algoritmos y para eso se usan técnicas de estadística muchas veces muy poderosas si Mario consulta mía porque los modelos en este tipo de técnicas machine learning bueno obviamente parece bien en redes neuronales más pero en machine learning que parece como más parece más finito o evolucionan conforme a la composición de otras técnicas se entiende hay más modelos y hay más investigación sobre nuevos modelos que mejoren la performance del machine learning es una muy buena pregunta esa Mario muy buena y es muy difícil de responder o sea a mi modo de verlo hay algo bastante sorpresivo por ahí para el que no no están en los temas pero esto explotó hace supongamos hoy ya hace unos 10 años que se está hablando muchísimo de redes neuronales de clasificadores de árboles de decisión de estas cosas pero en realidad los algoritmos de base si uno empieza a hacer investigar los artículos científicos donde se propusieron son de los años a veces 50 50 60 70 o sea las técnicas realmente base ni hablar de la estadística no también son cosas muy sólidas que están hace muchas décadas porque porque la base fundamentalmente que es matemática lineal es álgebra no sé cuáles son las ciencias de base álgebra análisis para hacer por ejemplo las cosas de descenso de gradiente pero también todo eso existía lo que hoy en día se está haciendo mucho esto como les digo no es mi tema de investigación por lo cual tal vez no si lo sé pero vos lo ves quiero ser cauteloso para no se osear mal pero te veo siempre y digo yo pasé de clúster en regresión bayesiana y y clasificación y ahora voy viendo más entonces dije ah para acá lo que ha pasado mucho por ejemplo que ha habido mucha para mí la gran revolución que hubo es en la parte de redes neuronales como decías vos donde se hicieron algunos ajustes que realmente tuvieron mucho impacto por ejemplo el tema del DIP ahora cuando veamos ahora mismo en un ratito vienen las redes neuronales y les digo lo que significa DIP pero DIP esencialmente es agregarle más capas pero bueno eso trajo sus problemas que hay una forma de resolverlos que ahora lo vamos a ver en un ratito así no lo adelanto pero ahí sí se ha hecho hay nuevos modelos por ejemplo redes neuronales convolucionales eso es algo más nuevo no tengo los años en la cabeza pero esas son las GANs las GANs no las GANs son las adversariales las adversariales son las que se ponen una contra la otra y se autoentrenan claro como decir bueno vamos a jugar al fútbol y los dos salimos siendo Messi ojalá las las convolucionales son también tengo un ejemplito son las que se usan para detectar cosas en imágenes como que toman una hacen como un escaneo y son muy buenas para detectar por ejemplo bordes en imágenes esas cosas sí pero después detrás de eso o las recurrentes cosas que tienen feedbacks todas esas son ajustes que se le han hecho a los modelos justamente de redes neuronales o por ejemplo también a las combinaciones de modelos que se llaman los algoritmos por ejemplo de de boosting de combinación de hay una palabra que se me está yendo en este momento pero que si uno no combina por ejemplo toman votos de mayoría de tengo 10 clasificadores distintos y lo voy a ensamble métodos de ensamble que lo que tratan de hacer es buscar las formas de digamos darle darle digamos el protagonismo al clasificador que le va bien en la parte del entorno que estoy mirando si me tengo 10 clasificadores y tengo fotos de gatos y tengo algunos clasificadores que le va bien a los gatos que son muy peludos y otros que le va bien a los gatos que son más bien peladitos entonces hay algoritmos que permiten hacer eso justamente combinar como tener un panel como tener un jurado de un tribunal de jueces en lugar de uno solo poner ustedes que están en esos temas y también hoy en día mucha investigación hay en el tema de las cajas negras de abrir eso y decir cómo puedo explicar un poco qué es lo que está pasando detrás de esto para que no no me quede ser la más auditable más transparente eso es un tema más auditable que transparente claro tal cual y también y también lo que les dije hoy de neuro simbólico por ejemplo de cómo atar las redes neuronales a formalismos simbólicos está hoy en día en un auge muy importante porque nos da de la mano eso en general las fórmulas lógicas son más interpretables más auditables que tener simplemente mil millones de neuronas interconectadas y que diga bueno esta persona es culpable del crimen o no bien entonces acá muy por arriba como para que para que tengan ideas de 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 qué es qué tipos de regresión hay ya un poco las nombramos lineal logística hay regresión logística la que les mostré hoy creo que era una regresión logística el algoritmo lazo de regresión algoritmos de clustering hoy les mostré el k-means también uno muy famoso se llama devscan ven todos estos algoritmos son no me quiero equivocar pero creo que tienen 30, 40, 50 años algunos o sea no son realmente es maravilloso que todo esto existía pero no cobraba mucha relevancia justamente porque no estaban los datos tan disponibles y ahora acá los tengo marcados en amarillo para ver un poquito más en detalle los árboles de decisión y las redes neuronales que son para mí dos casos muy interesantes y acá también volvemos con el spam y esto ya no sé si les va a causar tanta gracia como a mí porque por ahí los más viejos sí ustedes se acordarán cuando hace mucho tiempo llegaban correos de spam que eran típicamente un escenario muy loco era como soy un príncipe nigeriano y tengo necesito tu ayuda porque no sé qué me bloquearon y si vos tan solo me pudieras mandar plata yo después te voy a devolver mucha más plata porque me ayudaste entonces bueno una forma de hacer un clasificador de spam con un árbol de decisión sería esencialmente hacer algunas preguntas y tomar decisiones por ejemplo ¿contiene la la palabra las palabras príncipe nigeriano? ¿sí o no? si es no listo no es spam es más hagamos un para que no sea tan ridículo el ejemplo es un clasificador para ese tipo de 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 mails ¿no? que después podría formar parte de un tribunal como les decía hoy sí bueno contiene un príncipe nigeriano quiere la siguiente pregunta es ¿me está pidiendo plata? no bueno en ese caso no es spam porque capaz que está hablando de una noticia que me está hablando de un príncipe nigeriano y es no sé página 12 que me está hablando de un príncipe nigeriano en un titular y no lo quiero clasificar de pago bueno sí quiere que le mande plata bueno ahora la pregunta del millón casi literalmente es ¿yo conozco algún príncipe nigeriano como para que me esté pidiendo plata? si es así bueno por ahí se cae en el caso muy particular de las personas que conocen príncipes nigerianos y che me prestas mil pesos y no es spam pero si si no conozco listo va a la basura ese spam eso sería muy simple pero creo que muy gráfico la forma de explicar y acá también aparece algo muy interesante que en computación hacemos al revés en general los árboles muchas veces los dibujamos para abajo entonces acá está el árbol superpuesto con la raíz acá abajo y las hojas donde corresponden pero muchas veces los van a ver con la raíz arriba que van para abajo bien entonces es un modelo muy simple como verán pero muy poderoso también en algunos casos como ventajas tienen esto de que sean muy fáciles de entender y de interpretar si vos me preguntás por qué este mail entró en el spam te puedo decir y mira porque tenían la palabra príncipe nigeriano y me está pidiendo plata y yo no conozco ningún príncipe nigeriano se pueden extender para que sean para manejar datos numéricos también icateóricos y acá donde entra lo que yo les decía hoy muy por arriba les dije la teoría de información hay métricas que se usan para hacer la menor cantidad de suposiciones sobre los datos de hacer una forma de dividir y decir bueno voy a estructurar el árbol de esta forma y típicamente para la gente que lo tiene que programar requieren poca preparación con respecto a otros modelos y están muy relacionados con las reglas de asociación que como les decía hoy están asociadas a modelos más complejos de razonamiento automatizado entonces por eso tienen su mística y además algo que por ahí también fuera de programa el comentario pero ¿se acuerdan del juego Akinator? es un juego también del recuerdo Akinator era un o es se puede jugar todavía el que lo quiere buscar con K se escribe A-K-I-N-A-T-O-R uno piensa piensa un no me acuerdo exactamente que era un lugar una persona un personaje lo piensa y después Akinator que era como un genio le empieza a hacer preguntas por ejemplo ¿es un lugar? no es una persona sí bueno es pelirrojo es una mujer es un hombre y en muy pocas preguntas lo adivinaba bueno ¿eso cómo lo hacía? si uno se pone a pensar cada una de estas preguntas si está bien hecho ¿no? está un poco desbalanceado por el chiquito pero si está bien hecho y supongamos que yo no sé Akinator conoce un millón de cosas ¿no? un millón son un montón y en cada pregunta hace más o menos descarta la mitad ¿no? entonces la primera pregunta puede ser cualquier del millón de cosas que conozco puede ser cualquiera bueno después de la primera pregunta suponiendo que siempre contesta bien la persona y todo listo 500.000 menos ahora tengo 500.000 listo la segunda 250.000 el que sabe algo de matemáticas se da cuenta que esto es una una progresión logarítmica y que el logaritmo de un millón es más o menos 20 entonces en 20 preguntas puedo dilucidar en qué estás pensando y a veces en menos porque a veces queda en una rama donde la cosa funciona y bueno no va a funcionar siempre pero esa era la magia detrás del Akinator perdón si le pinché Gerard mira este modelo por lo que hemos visto en prácticas en el IALAP sobre todo es muy interesante para la práctica procesal jurídica digamos porque vos podés arbolar un proceso los más simples y automatizar documentos digamos presentada una demanda controlás que es lo primero que tenemos que controlar tiene poder o no ok tiene poder va por un lado no tiene poder tal documento tal cual hemos visto es muy muy interesante yo siempre digo que es la parte a lo mejor que uno ve que sería la menos glamorosa pero es la más interesante de pensar los procesos porque cuando arbolás hasta te das cuenta que hay etapas que están de más para nosotros lo jurídico lo procesal si bueno porque hago esto porque a esto le he respondido con tal documento entonces una técnica muy interesante combinar las técnicas claro sí 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 por eso así que muy bien redes neuronales este como les vengo diciendo es uno de los más populares y están inspiradas algo lejanamente en las neuronas biológicas que tenemos todos en nuestro cuerpo y la unidad básica es la neurona artificial o sea este sería el esquema de la neurona biológica y esta sería la artificial es una función matemática simplemente con entradas y una salida y hay variantes pero el más común es esto tiene una entrada tiene un peso varios pesos uno para cada entrada tiene una función de transferencia y una función de activación que decide con un umbral si se va a activar o no o sea son son binarias o sea va a dar sí o no ¿sí? entonces esencialmente una red neuronal se hacen las conexiones o sea las sinapsis que hacemos biológicamente son combinaciones de estas neuronas o sea estas funciones que las salidas de una son entradas de otras o sea y cada capa va a tener pesos asociados que son parámetros entonces la sinapsis biológica se modela de esta forma y el aprendizaje como le vengo diciendo a toda la clase es el proceso de ajuste de estos parámetros y también los hiperparámetros que acá lo que le venía prometiendo los tipos de función la topología o sea la topología significa cómo organizo esta esta combinación ¿sí? todo eso serían hiperparámetros eso sería todo para derivar un modelo entonces hay el adjetivo profundo o deep que hoy en día se usa mucho simplemente significa que hay muchas capas ¿sí? como vemos acá o muchas más también y el desafío de esto y por eso creo que explotó en estos últimos años por el tema del poder de cómputo es que la cantidad de parámetros crece con cada capa ¿no? imagínense si quiero agregar muchos cada una de esas cosas tiene muchos muchos parámetros y se torna muy costoso de explorar ese espacio porque para explorarlo tengo que considerar muchos hacer muchas cuentas matemáticas esencialmente y considerar muchas muchas variantes para ver cuál va mejor y acá están las convolucionales que les prometía acá tienen la la animación y después cuando lo vean en pdf bueno se ven lo que está pasando está tomando un está como imagínense esto es una imagen y acá resume esta ventanita de 3x3 en esta celda y eso se llama es una operación matemática que se llama convolución y es muy bueno para hacer lo que vimos hoy por ejemplo con el auto como decíamos bueno a ver tiene un borde curvo tiene tales cosas en imágenes se usa mucho como les decía hoy para detectar bordes yo he visto creo que se llama risor o algo así que es un desarrollo de una universidad que vas poniendo sobre un pad un numerito y te va detectando las probabilidades que sea un 5 un 7 un 3 y lo que es interesante es cómo te lo detecta viste que en algunos lugares se enseña el 1 de un modo y en otro otro entonces también las características de la imagen según la sociedad tal cual si en Estados Unidos por ejemplo el palito no se pone claro y el no perdón no se pone y si uno le pone el palito a veces se lo confunden con el 7 porque el 7 hace 7 exacto yo lo vi ese desarrollo buenísimo así que bueno bien ya concluyendo y puedo decir un poquito más con el fuera de programa si lo logramos mostrar algunas conclusiones personales mías que el potencial es clarísimo el de la idea conducida por datos pero también tiene sus limitaciones y el actual boom que estamos viendo ha sido muy impulsado por los éxitos de este tipo de cosas de Machine Learning pero esto es una cosa de nuevo apreciación propia pero en el gran esquema de los desafíos que tenemos por delante con los sistemas inteligentes pueden verse como hay un dicho en inglés que disfruta el alcance de la mano como que uno pasa la garra y lo primero que va a ir haciendo es agarrar esas personas más fáciles pero bueno también hay muchísimas aplicaciones muy prometedoras acá tengo dos videítos el primero siempre me olvido acá me puse el cartel no es nada no es nada truculento pero contiene algunas imágenes de unos choques leves así que el que no quiera mirarlo por favor no lo mire pero es como funciona los sistemas de detección de los autos autónomos cada vez que vemos que una maniobra la está haciendo una máquina entonces ahí el pitido detectó en el auto en el que estamos usando nosotros que iba a suceder ese accidente y logró frenar acá uno creo que se cruza y choca con el camión y el auto puede moverse acá creo que se le viene encima el camión todas estas maniobras son de autos autónomos claro el auto tremendo suena una alarma acá también cosas locas se cruzó de carril y fíjense evita el accidente incluso o evita al menos que sea este casi se pierde la salida y para no evitarse la salida casi provoca un choque triple acá con lluvia esto también más interesante se cruza el auto esto es fabuloso y este el video no es muy nuevo es de hace unos años así que esto va mejorando cada vez más es el último ya yo creo que bastante fuerte ahí y el otro es el futuro de también de hace unos años pero ese tipo de cosas que es muy bueno también tiene que ver cosas por ahí del metaverso y ese tipo de cosas pero fíjense acá queda como tarea para el hogar pero fíjense acá hay problemas de clasificación por todos lados fíjense acá clasificó a esta persona con un carrito como un algo a tener en cuenta tener mucho cuidado ¿no? y es más lo puso juntos acá esta persona se cruza también otro un vehículo y la autofrena acá pasa una persona en patineta una persona caminando un ciclista una acá fíjense ahí recién estaba la la hacienda peatonal como les decía hoy con el recaptcha ¿ven? para eso puede servir los recaptcha para cuando vaya el auto y diga ah hay una hacienda peatonal toda esta gente ven que le está poniendo esto es un display super impuesto sobre el el tradicional ¿no? bien estos son eh algunas aplicaciones que que salen salen de todo eso que que estuvimos viendo hoy de alguna manera pero vemos que también hay muchísimo más por hacer entonces también muy personalmente acá vemos tengo una animación de que Menotti se transforma en Bilardo y Bilardo en Menotti lo ideal sería una combinación de las dos cosas y acá digamos que los datos y el conocimiento sean un solo corazón eh bien acá acá siempre hago una una pausa para preguntas pero justamente tengo si si no me equivoco diez minutos más si me permiten les doy algunas algunas cositas más fuera del programa dale dale que están disfrutando todo están como hipnotizados bueno el primero y lo voy a pasar rápido porque si no esto es un tema a mí que me apasiona eh que se llama Machine Learning Adversarial donde tenemos categorías básicas de eh la etapa la etapa de entrenamiento o de producción significa cuando ya está en funcionamiento ¿no? supongamos que es es el auto que ya está dando vueltas por la calle eh y hay tres tipos de ataques ¿no? está el espionaje el sabotaje el fraude y acá tenemos un tipo especial donde me voy a enfocar yo que se llama envenenamiento de los de los datos o de los algoritmos donde pasan cosas que uno eh puede ser muy sorprendente pero hay cuatro tipos básicos de envenenamiento de ataque de datos yo te puedo modificar las etiquetas ¿no? o sea esta verdad que les hablaba yo ¿no? por ejemplo si yo pudiera encontrar una forma de eh ir el auto donde entró donde aprendió a a a lo que era un un cruce peatonal y le le modifico eso y se lo estoy envenenando ¿sí? se hacen cambios en los datos de entrenamiento y en general con una cota de modificación total porque si no se van a dar cuenta ¿no? están dando algo mal inyección de datos es cuando se tiene acceso al conjunto de datos pero solo con capacidad de agregar te va a agregar más cosas de tal forma torcida que haga que andes peor modificar los datos que es parecido a la inyección pero con la capacidad de modificar lo que ya tengo y el otro ya sería el más poderoso que sería la corrupción de la lógica que es el acceso al proceso en SID de aprendizaje como ejemplo acá este algoritmo no lo vimos pero support vector machine es una forma muy poderosa y muy generalizable de hacer el ejemplito si se acuerdan donde tiraba una recta y decía de acá para acá de acá para acá eso es un caso muy particular de SBM y acá lo podemos ver entonces busca una recta o un hiperplano en general que se para de la mejor forma posible entonces acá podemos ver la diferencia entre modificar una instancia de prueba versus un envenenamiento de datos acá por ejemplo diríamos es el clásico adversario directamente modifico el ejemplo lo pongo del otro lado mientras que acá si pudiera atacar los datos de entrenamiento los cuales usó para trazar esa recta y cambio este que está acá blanquito lo paso acá fíjense cómo se torció la recta de tal forma de incluir el rojo del lado del verde donde yo quería de gallera bueno todo esto parece muy teórico pero hay ejemplos esto es real donde tengo una foto de un chancho que está clasificado como un chancho y le agrego una matriz de ruido esto es ruido puro como si fuera la imagen de cuando se corta la televisión con un peso de 5 milésimas nada más a la foto esta es una foto modificada nosotros no la no nos damos cuenta pero tiene tienen partes de este ruido metido adentro y ahora el algoritmo dice que es un avión si el chancho pasó a ser avión no sé si tendrá que ver con las orejas o qué pero claramente pudimos hacer un ataque de ese estilo mientras que cosas por ahí chanchos por aviones no es tan terrible pero podemos hacer lo mismo con un ruido adversarial que se llama que tomo esta imagen de un pare se lo agrego acá se nota un poco más pero bueno al ojo humano lo mira y dice eso es un pare y acá la red neuronal decía listo es un stop mientras que acá lo clasifica como un seda al paso y esto es un ejemplo de Estados Unidos donde los stops son muy prevalentes y se respetan mucho casi como un semáforo fuera de las imágenes ¿se usa el ruido también por ejemplo para anonimizar textos? no es la verdad que desconozco pero imagino que se podrá no no porque en algún momento sentí cuando estábamos con la dificultad de cómo anonimizar sentencias y etc si no era con ruidos en la base de datos sí yo creo que se podría había encontrado la forma pero bueno era una pregunta complejísima pero sí bueno ¿cómo hago para agregar el ruido? porque de nuevo esto parece algo medio teórico ¿cómo es eso de agregar ruido? bueno en entornos digitales es simple cambio la imagen de alguna forma si tengo acceso a cambiar la imagen y no aplica solo a imágenes como decía Mario puede ser sonidos puede ser textos otras cosas y en el mundo real esto es más loco todavía es más sorprendente se han desarrollado intervenciones físicas directas o sea en este caso calcomanías stickers que agarro el stop limpito le pongo algunas cosas que de nuevo uno pasa como humano mira y dice que tiene algo pegado listo es un stop y ahora de repente dice en lugar de hacer un pare dice que el límite de velocidad 45 hay otros ejemplos más más locos también hubo en en las en las protestas de Hong Kong hace un un año un par de años de atrás había también gente que usaba remeras con ciertos ciertas imágenes raras como para evitar ser detectados ese tipo de cosas bien segunda parte fuera del programa y esto me gustaría poder tener mucho más tiempo para darlo pero bueno les va a quedar para para lectura fuera de 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 sincronía es este tema del sesgo versus varianza y acá está está todo explicado de una forma bastante también chistosa pero hay varios de este tipo de 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 figuras donde muestra que es que es conocimiento que es experiencia que es intuición bueno esta es conocimiento sería básicamente bueno tengo los datos rotulados que se yo experiencia saber conectarlos y acá dice bueno acá dice creatividad está tachado dice sobreajuste el sobreajuste es yo si quiero veo un gatito acá y son los mismos puntos fíjense son los mismos acá si vemos acá están los ojitos le dibujo una en lugar de dibujar conexiones le dibujo una la boquita y bueno por qué son estas cosas acá también una cosa filosófica de hace hablando de cosas viejas William de Ockham del siglo XII y XIII fue un monje filósofo y teólogo que popularizó la preferencia por la simplicidad que bueno en latín dice no sé pronunciar pero en castellano dice algo medio abstracto las entidades no deben multiplicarse necesariamente o sea en otras palabras si tengo dos hipótesis que hacen la misma predicción preferir la que hace la menor cantidad de suposiciones y acá está el típico ejemplo de si escucho ruido como de herraduras en general no sé si estamos en Argentina no voy a pensar que es una cebra que tal vez tenga el mismo ruido voy a pensar que es un caballo podría ser las dos cosas son igual de posibles pero bueno esa es en sí el criterio de la navaja de Ockham y acá también este gráfico está muy bueno porque muestra la diferencia entre varianza y sesgo tenemos baja varianza bajo sesgo y todo en el blanco bajo si no tengo sesgo pero tengo varianza fíjense se desparrama es como de una forma no es sistemático es un error que surge de fluctuaciones no sistemático o ruido también el periodo es un tipo de dos acá tengo baja varianza porque están todos juntitos pero tengo un sesgo esa persona claramente está apuntando demasiado alto y acá tengo las dos cosas está como fuera de centro pero también están desparramados porque el sesgo es una cosa que surge de suposiciones erróneas en este caso de que el blanco estaba más más arriba de lo que tenía que estar y esto es un un error sistemático entonces acá esto no voy a entrar en los detalles porque no tengo tiempo pero siempre se puede encontrar un modelo que sería una hipótesis de cómo funciona el dominio el mundo complejísimo que actúe perfectamente para todos los datos de entrenamiento un poco se los decía hoy con el ejemplo pero el problema es que esto no es aprendizaje es como es memoria me voy a memorizar todas las fotos me mostraste seis mil fotos de datos me voy a acordar si le doy en la red neuronal lo suficientemente grande de todos los aspectos de cada una de las fotos que vos me diste pero ahora cuando te muestre una nueva eso no va a poder generalizar entonces acá el gráfico este muestra un poco el tira y afloja que hay entre sesgo y varianza entonces típicamente la complejidad pasa acá hay un underfitting o sea el subajuste que es tirar algo lineal cuando claramente no es lineal pero acá por otro lado son los mismos puntos fíjense y tampoco tiene sentido hacer toda esta cosa acá y acá tenemos otro ejemplo muy parecido donde muestra cuál sería un poco el ideal acá les dejo un link para que lo prueben tienen un conjunto de datos que van probando la complejidad del modelo y cómo va si lo llevo al extremo hace algo parecido a lo de recién y cómo en el medio pero está bueno muy bueno probarlo y por último les dejo para que lo lean un caso un ejemplo real se acuerdan cuando hubo el desastre de la planta nuclear de Fukushima en Japón que terminó siendo terrible todo lo que pasó y pasó por eso justamente por un modelo de cuando construyeron la planta tomaron hicieron suposiciones equivocadas de qué tan probable era un terremoto que provocara encima una ola un tsunami y en lugar de ellos hicieron una vez pensaron que el terremoto de magnitud 9 que era lo que terminó golpeando sucedió una vez cada 13.000 años entonces dijeron bueno estamos bien no hay ningún problema pero en realidad era más bien cada 300 años y no sé bien cuándo era la anterior pero lo que terminó pasando fue que la planta estaba hecha para 8,6 y el que golpeó es 9 que como es una escala exponencial es más de dos veces más del doble de fuerte entonces lo que pasó fue acá que había una una curva que estaba sobreajustada y cometeron el error que le costó muchísimo muchísimo todo por esa misma razón bien con eso concluimos muchas gracias por la atención y si tienen preguntas tiempo me puedo quedar un poquito más Gerardo mil 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 gracias estoy anonadado primero porque terminaste en punto yo no sé cómo hacemos no sé si sos humano o una ya pero acabas de terminar en punto venía chusmeando el ruido pero me gusta hablar más en realidad sí lo sé te conozco y disfrutamos siempre segundo les digo acaban de presenciar la clase más clara más pedagógica y más profunda inteligencia artificial en serio yo no me canso de escucharlo y es como yo digo que es como han visto el programa del mago enmascarado que enseña de qué se trata atrás de la magia de la IA bueno acaban de tener al mago no enmascarado que mostró los primeros conceptos de IA que son dificilísimos pero lo ha hecho de un modo tan pedagógico que bueno no claramente es el referente de los más importantes en la Argentina así que Gerardo vuelta mil gracias por traernos esto arrancamos el capítulo de ya así que creo que el sábado que viene tenemos con con Mati y con con Mati vamos a ver Arbolado Julián Palumbo ay con Juli con Juli también alguien quiere dejamos una pregunta al primero que levante la mano si tienen ganas disfruten aprovechen que está que está Gerardo si nadie levanta la mano ahí está muy bien María María hola ya está María hola María ¿escuchas? sí hola ¿cómo les va? Gabrieta soy no María soy Gaby hola María ¿cómo estás Gabriela? lo que pasa que tengo ah Gabri ¿cómo estás? con el iPad de tu hija estoy sin cámara estoy sin cámara estoy bueno no importa pero acá estoy soy yo este para un segundo Gerard te presento Gabriela es como la referente dentro de la Junta Federal de estadísticos de todo el equipo de estadísticas y estadísticos de la Junta Federal dije alguna barbaridad perdón excelente excelente la clase como dijo Mario fue en dos horas una clase de Big Data increíble me encantó solo para hacer algunas reflexiones en relación a esto que me parece que vienen bien de la importancia como tres cosas muy importantes yo bajando un poco al llano de lo nuestro de lo que es el sistema de administración de justicia esto de lo importante que es el poder llegar a tener un lenguaje común entre los técnicos y los expertos de cualquier dimensión pero en realidad hablando de justicia lo que poder trabajar con los jueces o con los operadores del sistema de administración de justicia que nos entiendan y que podamos hablar de lo que es una variable de lo que es un modelo yo creo que eso es súper importante por eso estas clases son tan importantes para llegar a todos eso como primera cuestión lo del lenguaje lo del lenguaje en común después el tema de la definición y de la elección del modelo y lo que es importante para quienes diseñan el algoritmo contar con toda la experticia de aquellos que saben bueno qué variables son las que van a poder influir cuáles podemos digamos hacer la selección de las variables dependientes tener claro qué es una variable independiente y el tema de los datos porque acá nosotros yo te hablo desde las áreas estadísticas trabajamos mucho con las bases estructuradas y que tomamos de los sistemas de gestión entonces por ahí uno tiene un modelo que en teoría está fantástico pero que de pronto los sistemas de gestión no están parametrizados de tal forma que esas variables puedan ser relevadas y aunque aún así aunque estuviesen parametrizados los sistemas muchas veces tenemos el gran problema nuestro es la cantidad de missing que tenemos los datos que no se completan cuando digamos si en el sistema de gestión un dato no es obligatorio bueno se pasa por la rapidez con que hay que trabajar entonces nos quedan muchos y nos encontramos con tantos blancos que nos cuesta mucho después poder hacer aplicar un modelo que sea digamos consistente pero esas tres cosas el tema del lenguaje común de la definición del modelo porque los software te permiten total uno mete las cosas y las cosas salen y no es tan así saber un poco cuál es la naturaleza de lo que entra para ver qué es lo que sale y el tema de la importancia de contar con datos porque si no todo esto es imposible hacer esas tres cosas quería marcar nada más que me parece me parece importante eso y además que la gente que sabe de estadísticas ya sabe un montón de estas cosas eso también es algo que está bueno saberlo porque muchas veces se presentan como cosas totalmente diferentes y hay mucho de la base que está ahí y el gran problema que tenemos en el Estado y en la administración pública y en la justicia que es la gobernanza de los datos cómo los tenemos cómo los traemos ustedes pueden venir con modelos con ideas pero a la hora de ir al tipo de datos que tenés la historia de tus datos en la justicia es todo por ejemplo en papel y claro se va a complicar no no inclusive en base de datos viejas irrecuperables Fox Informing tiene un montón de cosas que yo lo he visto cuando empezamos a hacer desarrollo que terminan diciendo esto es muy difícil si muchas veces los proyectos comienzan como de una forma medio desalentadora como con una etapa cero que yo la llamo etapa cero se llama en general donde bueno hay que abordar todas esas cosas y la gente por ahí estaba toda entusiasmada como que ya vamos a hacer y ya y no falta hacer primero es como tener un terreno que está todo desnivelado hacer la cancha primero tenerla más o menos marcada y después vemos que jugamos a lo bilardo y a lo de cerramos con cerramos con eso eso Gerard mil mil gracias a cámara abierta a cancha llena te queremos brindar un fuerte aplauso de sábado encima de sábado bueno volvemos bueno genial Gerard mil gracias gracias por ser la primera vez creo que ya te adoptamos parte de la comunidad de jugadores así que saludos por allá a todo el equipo de Bahía Blanca comunidad querida los esperamos martes 13 18.30 miércoles 18 así que bueno y nos vamos Robert con el último homenaje al querido Marciano Cantero